Loca, loca, loca Lucas, ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré La historia sucedió de pronto Y todavía no la entiendo Si no te importa te la cuento Tal vez me puedas ayudar Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie ha sido Y jamás supe que le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Yo siempre me creía la gente Así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido nunca O hay algo que no me ha hecho bien Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie ha sido Y jamás supe que le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie ha sido Y jamás supe que le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré